Cuando se me queda vacío algún envase de este tipo, no suelo tirarlo, lo guardo. Hoy vamos a hacer un conjunto de baño con estos tres envases. ¿Quieres verlo? Pues quédate conmigo. Para decorar el bote de cristal voy a utilizar este spray de la marca Cadence que tiene efecto espejo. Lo voy aplicando en el interior del bote y cuando seque veréis, bueno, ya se va viendo un poco el efecto que hace. Convierte el interior del bote en espejo. Voy a aplicarlo y lo voy a dejar secar. Transcurridas 24 horas ya tenemos el efecto espejo conseguido en el bote. Ahora vamos a poner cinta de carrocero o cinta de pintor. Voy a colocarla marcando, digamos, un ancho central que ahí es donde vamos a trabajar con la pintura y el decoupage. Pongo otro poquito de cinta de carrocero en la parte de abajo. Ahora vamos a pintar con pintura a la tiza o pintura chalk la tapadera del bote. Por cierto, si no tienes el spray de efecto espejo no pasa nada. Puedes pintar el bote por la parte interior con pintura acrílica y un pelín de agua, unas gotitas para que la pintura resbale. De esta forma se colorea el bote también por dentro. Eso si no tienes pintura efecto espejo no la puedes conseguir o no te gusta el efecto espejo. Pintas el bote por dentro con otro color. Y como veis en la imagen estoy pintando el centro del bote con pintura a la tiza para poder decorarlo con decoupage. Con la misma pintura a la tiza voy a pintar también el bote de lata. Como veis no tenemos que poner ninguna imprimación previa ya que la pintura a la tiza tiene muchísimo agarre. Y también vamos a pintar el envase de plástico. Hacemos lo mismo, aplicamos la pintura a la tiza directamente sobre el plástico. La vamos a aplicar con una esponjita para crear un poco de textura. Para decorar este conjunto voy a utilizar una lámina de mi última colección de papel soft o papel japonés. Ya sabéis que es un papel de arroz muy finito de tan solo 15 gramos pero a la vez muy resistente. Podemos cortarlo con un pincel y un poquito de agua. Vamos a ir cortando cada una de las etiquetas por separado. Este papel está diseñado para hacer etiquetas, para reciclaje, para decoración y mucho más. Tiene frases motivadoras, palabras bonitas y unas etiquetas de color rosa preciosa. Y si no te gusta el color rosa este papel está disponible en color violeta y dorado y en color azul. Pero en el trabajo de hoy vamos a usar el rosa. Ya tengo recortado el papel y ahora vamos a empezar decorando la tapadera del bote. Como veis estas etiquetas de forma redonda son perfectas para decorar las tapaderas. Aplicamos el pegamento. Utilizamos un pincel ancho y plano para distribuir el pegamento a la vez que vamos planchando el papel. Como veis es muy fácil. Vamos a ir bajando el borde para también pegar el papel en el borde de la tapadera. Una vez que hayamos pegado todo el papel en el borde vamos a dejarlo secar para una vez que esté seco eliminar el papel sobrante. Ya que si lo cortamos ahora que el papel aún está mojado podemos romperlo por donde no nos interesa. Así que pegamos este papelito y lo dejamos secar. Vamos a continuar con la otra parte del bote. Y colocamos el papel en la zona del bote que nos interesa. Sujetamos con un dedo y vamos aplicando el pegamento desde el centro hacia afuera. Como veis no se arruga y en el caso que lo colocásemos mal podríamos levantarlo y volver a colocarlo sin que se rompa. ¿Veis? De esta forma aplicando el pegamento por encima del papel. Coloco en la parte de atrás del bote otro modelo diferente de etiqueta. También voy a poner alguna de estas palabritas de color verde que combina estupendamente. Ya se ha secado el papel como veis y ahora con una lima de uñas pasamos suavemente y eliminamos todo el papel sobrante. Para decorar la lata voy a utilizar esta pieza que es más larga y va a quedar súper bonita. Lo hacemos de la misma forma. Aplicamos el pegamento por encima del papel muy suavemente con pinceladas largas para que todo el papel quede cubierto de pegamento. La parte de arriba de la lata la vamos a decorar también con esta tira que es un poco más estrechita. Y el bote de plástico lo voy a decorar con esta etiqueta redonda. Por cierto, aprovecho para recordarte que puedes encontrarme en Instagram y en TikTok donde verás vídeos diferentes a los que ves en YouTube. Para la decoración voy a utilizar porcelana fría y este molde de rosas. Si no tienes este molde de rosas no pasa nada. Te voy a enseñar cómo hacer una rosa de porcelana fría. Hacemos un pequeño rulito y lo aplastamos lo máximo posible. Lo enrollamos y con esto vamos a hacer el capullito central. Ahora vamos a hacer pequeñas bolitas y las aplastamos. De esta forma vamos a formar pétalos. Los cuales iremos pegando al capullo central para formar la rosa. Es muy fácil simplemente pegar los pétalos en la parte exterior. Como veis en la imagen, súper fácil. Cuanto más grande quieras que sea la rosa, más pétalos tienes que añadirle. Y ahora hacemos un rulito y cortamos. Ya tenemos aquí nuestra rosa. Yo ya voy a continuar haciéndola con el molde. Este molde lo compré en Aliexpress. Puesto muy baratito, así que vamos a hacer rosas pequeñitas. Un truco para que no se te peguen las rositas en el molde es poner un poquito de harina de arroz o polvo de talco. Para hacer las hojitas simplemente tenemos que hacer una bolita, después darle forma de lágrima y aplastarla. Una vez aplastada, cogemos alguna herramienta y marcamos las nervaduras. Con esta pintura color rosa perlado vamos a dar una capa. Esta pintura es muy transparente, pero el toque rosa perlado se lo vamos a dar. Así que aplicamos por encima del decoupage y también por encima de la pintura a la tiza. Vamos a darle, ¿veis? Un tono perlado precioso. Con esta pintura perlada vamos a pintar los tres elementos del conjunto de baño. He puesto la porcelana fría sobre unas bolsitas de plástico y ahora las voy a pintar con tinta en spray. Esta tinta le da un color semi-transparente precioso. Y hago lo mismo con el color verde. Aplico el spray y las dejo secas. El siguiente paso será aplicar una capa de barniz sobre las tres piezas. Y una vez seco el barniz vamos a continuar con la decoración. Pego el encaje en la parte superior y la parte inferior del bote. Con silicona caliente voy a ir pegando las rosas y las hojitas que habíamos hecho con la porcelana fría. Pego unas rosas más pequeñas, otras más grandes. Como el molde que he utilizado tiene rosas de varios tamaños, pues hice rositas más grandes y algunas pequeñitas. También le voy a pegar un par de hojitas. Estas rositas son un detalle opcional. Si no te gustan puedes omitirlos y hacer el trabajo sin ellas. Para decorar la lata voy a liar un trocito de cuerda en la parte superior. Y encima de la cuerda le pegaré las florecitas y las hojas. En el bote simplemente pegar las florecitas con las hojas. No voy a poner otra decoración. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.